3, 4 Ahí está, ahí va Ya estamos transmitiendo En mi cama de quince años Ladran los perros a la luna Y yo soy un perro más Lunas de Martín Vitoriando las noches de invierno Andarán sin mí Las horas bajo tu sombrero Estallan Los que saltemos En la noche de San Juan Fuego en la ciudad Para quemar lo que duro Luego las cenizas Flotarán en el labio Camino por el relevar La pregunta en el final Serán capaces nuestros sueños De volver a comenzar Miedos que se van Como la arena con el viento Ya no volverán Bajo la forma de algún sueño Te quiero Si tus ojos negros Y ya no se van Lunas de Martín Vitoriando las noches de invierno Andarán sin mí Las horas bajo tu sombrero Estallan Los que saltemos En la noche de San Juan Miedos que se van Como la arena con el viento Ya no volverán Bajo la forma de algún sueño Te quiero Y sin tus ojos negros Y ya no se van Y ya no se van Buenísimo Espectacular Venite Venites Vicky Bernardi Canciones dibujadas Acá Señor Gianni ¿Qué tal? Aquí le doy Mirá Bruce Luz Ahí está Ahora sí Ahora lo vemos Y el señor ¿Cómo va a robar Gianni el video? ¿Qué tal? El productor artístico del disco Juan Blas Caballero Pancho Vicky ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espectacular Bueno, eso fue todo Bueno, eso fue todo